Del libro Páginas Selectas del diario de Denise, del escritor chileno José Péter Manoliva, Mi hermano y la flecha del arquero. El tío José bajó del segundo piso, donde dialogaba con los libros de su biblioteca, y calentó mi comida en el microondas, mientras yo escrutaba y contaba los dedos de mi mano derecha, una de mis obsesiones. Mi mamá llegó en ese instante saludando. —¡Hola, hija querida! ¡Hola, Josecito! Y tuve la doble alegría de compartir con ambos. —Tengo hambre y frío, Josecito. —Calefacciona la cocina. Yo voy al baño y después comemos, ¿te parece? Él se sentó junto a mi silla, ubicó bajo mi barbilla una toallita celeste y procedió a alimentarme. Lo miré satisfecha. Me comí todo, todo. Después, me condujo hasta mi dormitorio y me depositó sobre la cama de espalda. —¡Allá voy! —anunció mamá desde la cocina y apareció para reemplazar mis pañales húmedos por otros secos, mientras el tío José visitaba el baño. —¡Denisita, te voy a poner una pijama grueso! —¿Por qué hace frío, ya? Me volteó para encajarme el pantalón calentito, me aplicó una suave crema en los pies fríos y me los protegió con calcetines de lana. —Sonó tu celu, Patricia. Fue la frase que provocó su salida de mi pieza. El tío José volvió con un vaso de agua y un cilindro blanco con un extremo redondo. Después de luchar contra la tosudez de mi cabeza, siempre en posición siniestra, me recorrió todos los dientes por delante y por detrás con este cepillo rotatorio. La vibración me cosquillaba las encías. —Listo, ahora a dormir. Me secó la saliva mezclada con dentrífico, que se escurría por la boca semiabierta y puso una almohadilla entre mis piernas fletadas. Conectó mi frazada eléctrica y me abrigó hasta los hombros. Lo que parecía el sonido de una gotera escapó desde su teléfono celular. Lo extrajo del bolsillo de la camisa y observó una imagen. —Denise, Natalia mandó una foto desde San Pedro de Atacama. Está linda. Saludos desde el desierto, papá. Te quiero mucho. Sus ojos se humedecieron. Me mostró la pantalla. Ahí estaba mi cuasi-hermana, que no veo desde hace un año. Muy abrigada, con sonrientes ojos verdes y un largo pelo claro con visos rubios. Inmersos en una iluminada laguna, dos flamencos se erguían ufanos como decorando de fondo. Me gustó mucho la foto. —Mira, Denise, donde fue a pasar sus vacaciones la nata. Se ve feliz. —Claro que sí. Escuché unos pasos y me sobresalté con la voz eufórica de mamá. —Mira, Denise, mandó una foto tu hermano. —Otra foto, pensé, y compartí una risa cómplice con tío José. Me acercó la imagen sugerida del iPhone 6 que cobijaba su mano derecha. Ahí estaba sonriente, luciendo un impecable delantal blanco, rodeado de jóvenes rubias generosas en carnes. ¿Enfermeras? Cristian ha triunfado lejos, muy lejos, estudiando el posgrado de medicina en Suiza primero y Alemania después. Es el mejor médico del mundo, estoy segura. Es otorrino en el hospital de Colonia y hace tiempo que no lo veo, solo en fotos como esta. Tras mamá, surgió el tío José que la abrazó y solidarizó con la sonrisa orgullosa de ella. Le dijo filosófico. —Ha volado lejos, Patricia. Lo importante es la calidad de las alas que lo impulsan con vigor y decisión. Cristian es la flecha que surgió y se proyectó desde ti. Cual arco firme y tenso. Gibran, Cahil, Gibran, escritor libanés, postula una sabia metáfora que refiere la relación entre el arco y la flecha. Espérame, vuelvo enseguida. El tío José se dirigió a la biblioteca del segundo piso que desconozco porque nunca he subido, pero que imagino como aquella descrita por Borges, que él me comentó, infinita, con todos los libros del mundo. Regresó con un pequeño libro y leyó. —Vuestros hijos no son vuestros hijos. Son los hijos y las hijas del ansia de la vida por sí misma. Vienen a través de vuestro, pero no son vuestros. Y aunque vivan con nosotros, no os pertenecen. Sois los arcos con los que vuestros niños, cual flechas vivas, son lanzados. El arquero ve el blanco en el camino del infinito, y él con su poder os tenderá, para que sus flechas puedan volar rápidas y lejos. Que la tensión que os causa la mano del arquero sea vuestro gozo, ya que así como él ama la flecha que vuela, ama también el arco que permanece inmóvil. Se quedó en silencio durante unos segundos y prosiguió mirando a mamá a los ojos. —Tú eres el arco, Patricia, que vislumbra el luminoso destino para la flecha con un trayecto enriquecedor que lo conduce a grandes logros con la condición infalible de la mano divina del arquero. Parece que la flecha terminó su largo recorrido y ha dado en el blanco. Colonia es el blanco. Y ella, qué bien se ve. Parece contento. No me importa que esté lejos. Me importa que esté bien. He rogado tanto a Dios. Me dice, todo bien, mamá. ¿Qué te parece, Josecito? Mi mamá trata de Josecito al tío José cuando está contenta. Él la envolvió cual ofidio asfixiante con un fuerte abrazo y le murmuró al oído. Y se ve muy bien acompañado. Claro que está contento. Y Natalia envió una bella foto del lugar donde vacaciona. Mostró la imagen y mamá celebró. ¡Qué bonita foto! ¿Te parece? Me dio un regocijo de emoción en mi pecho al verlos contentos. Ahora cantémosle a Denise. Mi mamá accedió de inmediato y desenfundó una guitarra para pulsar sus cuerdas y dar la partida a la canción. Cada noche me solazan con las voces no siempre afinadas que entonan, Duérmete, mi niña. Duérmete, Denise, para que mañana seas muy feliz. Que concluye con un beso para la Denise. Oscurecía ocurrencia del tío José. Cuando ambos me piden un beso, yo junto los labios después de ofrecerles una gran sonrisa. Así ingreso en los negros dominios de la noche, con el corazón iluminado de alegría, y me entrego al sueño necesario. 3. El Chavo del Ocho y Cerrad Hoy es domingo. Alicia no viene. Los domingos me despierta el tío José con el desayuno, y enciende la tele para que yo disfrute con las ocurrencias del Chavo del Ocho. Yo emito agudos sonidos de alegría cuando reconozco la chillona voz de la chilindrina, y los roncos gorgoritos del Kiko llorando. Muy pronto aparece la cálida presencia de mamá para revelar al tío José y cambiarme los pañales, aplicarme toallitas húmedas y desodorante. Con esfuerzo me voltea de la cama para ponerme pantalones, un beatlet y un suéter. Después pide auxilio. Josécito, Denit está lista. Él llega con mi silla y me traslada en brazos, recurriendo a toda su fuerza a Herculead. Así sentada, veo de frente a don Ramón, que se excusa de pagar la renta al señor Barriga, mientras mamá me peina diligentemente. Kiko saborea un pastel japtándose de aquello que lo impregna de un poder despótico que ejerce sobre el Chavo, que lo mira hambriento con ojos de gallina degollada. Es el abuso de la supremacía del dinero sobre la indefensión de la irredenta pobreza. Es el desprecio de la oligarquía miserable, no solidaria hacia la chusma, con la cual no hay que mezclarse, según Doña Florinda. Kikolo se encara despectivamente, chusma, chusma, y se encierra en un castillo de cristal, mientras el Chavo vuelve a su posición fetal para caber en su reducísimo espacio. Los pobres deben sumergirse en un tonel y hacerse invisibles a los ojos del poder segregacionista a la clase pura. La raza pura no debe contaminarse. ¿Dónde he escuchado eso? El Chavo del Ocho devela las profundas discriminaciones e injusticias sociales. ¿Podrá el Chavo salir algún día de su cápsula degradante? ¿O siempre estará sometido a la coerción implacable de la inquiedad? ¿De la iniquidad? ¿Se eliminará algún día la pobreza y la desigualdad? ¿Sería bonito que se cumplieran las utopías? El Chavo expone una triste realidad social y clama por un cambio. Todo eso pienso mientras mi mamá desempeña su labor de peinadora. La miro y con una sincera voz silenciosa le digo, me gustaría que todo el mundo fuera feliz, así como lo soy yo, mamá. Me veo retratada en el espejo de pared con sendos chapes a cada lado, como los que luce la chilindrina. Con la voz cariñosa de siempre me dice, ¿Estás lista, Denisita, hija preciosa? Te dejo viendo al Chavo. Le ofrezco una de mis mejores sonrisas antes de que se marche de mi habitación. —¡Profesor Jirafales! ¡Qué milagro que viene por acá! Doña Florinda, respirando ironía, con su muy poca sensual apariencia, estrujando el delantal, mirando hacia las alturas, vine a traerle un pequeño obsequio. El aludido, salamero, con una reverencia sacándose el sombrero, impecable, de imponente presencia, fumando un puro, ofreciendo un ramo de flores. —¡Están preciosas! Melindrosa, mirándolo extasiada a los ojos. ¿Gusta pasar a tomar una tacita de café? Suplicante. —¡Denise, te traje la rica jalea! Irrumpe el tío José recurriendo a un eufemismo cotidiano que debo interpretar como, —¡Denise, es la hora de tu desagradable remedio que mitigo al mezclarlo con un poco de gelatina! —¡Adelante, pase usted, después de usted! Las voces de la tele. Un fino haz de luz solar saluda discretamente e ingresa a través del ventanal. Observo un manto dorado que cubre el pasto reseco. Abro la boca exageradamente, y la gelatina trastabilla y escapa. Me humedece el pecho. —¡Perdón! Tendré más cuidado. Ten paciencia, tío José. —¡Chao, José! —¡Chao, Denicita! Voy a misa. Se despide mamá con un beso para cada uno y la gelatina insiste en resbalarse. Indefectiblemente, todos los domingos del año, mamá cumple el mismo ritual y asiste a la misa católica del mediodía. Parece que ir a la iglesia le da confianza y es su báculo para seguir el derrotero de la vida. ¿Pensará que algún dios escuchará sus ruegos? Seguramente. Esa creencia es lo que llaman fe en la religión católica. Necesidad de inventarse un dios. Como dice Danbrón en el Código de Da Vinci, que leyeron juntos a mi lado, tío José y mamá, todas las religiones del mundo están basadas en invenciones. Esa es la estricta definición de lo que es la fe, la aceptación de lo que imaginamos verdadero, pero que no podemos demostrar. Los seres humanos necesitamos de un dios para suplir lo que no podemos resolver racionalmente. Así, todos los días pido a Dios que proteja a mamá, a Cristian, al tío José, a Natalia y a toda la familia. Que ninguno se enferme y que todos sean felices. Así como ellos me hacen feliz a mí, sería fantástico disponer de un ser onipotente que consolara a los afligidos y que distribuyera felicidad por todo el mundo para que nadie sufra. Y real, la fe invoca la esperanza de que un ser superior solucionará los problemas insuperables. Es la esperanza de estar mejor, esperanza, virtud de la vida. Te comiste toda la jalea, Denise. Te voy a limpiar la boca. Acompáñame a la cocina. Tío José conduce mi silla por el pasillo. Cruzamos la sala de la tele, el baño de visitas e ingresamos a un amplio recinto con muebles alineados arriba de mi cabeza, adosados a la pared, que exhiben platos de diferentes tamaños, tazas y vasos. Me estaciona frente a un mesón central. Él se dirige hacia una columna de discos contigua al bar del comedor y selecciona uno. Muy pronto reconozco la voz del catalán Serrat. Ella me quiso tanto. Yo aún la quiero. Juntos cruzamos una puerta cerrada. Se acerca, me sonríe y canta también. Joan Manuel Serrat es una de sus voces favoritas y me lo ha hecho escuchar muchas veces. Lo observo de soslayo en su desempeño como cocinero, preparándome el almuerzo. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas. Recién despertábamos de la niñez. Canta a Dú el tío José. Me duele un... Muele un plátano con una manzana picada. En otro plato Sazona una palta molida Descuartiza un huevo duro Mezcla un queso muy blanco Y agrega unos hilos de jamón Una cucharada de mayonesa Y queda lista mi entrada Ella dónde andará Tal vez aún me recuerda Un día se marchó y jamás volví a verla Es una linda canción Y me gusta como la interpreta El microondas ronronea Calentando el pote de mi comida molida ¿Tienes hambre, Denise? Interrumpe la interpretación Contesto con una amplia sonrisa Acerca una bandeja Y me cubre el pecho Con una gran servilleta de género Comienza mi almuerzo Palabras de amor Sencillas y tiernas Que echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases hechas Que entonaba un tranochado galán De historias de amor Sueños de poetas A los 15 años no se sabe más A los 15 años no se saben más Si está en el baño